Eso ha sido porque estás enfadado, ¿no? Sí. Conmigo. Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a ver cómo sería el Real Madrid con Jürgen Klopp. Comenzamos. Esta es una serie de vídeos que estamos haciendo, totalmente utópica, y nos estamos imaginando cómo sería X equipo con un entrenador diferente al que tienen. Por ejemplo, hemos hecho cómo sería el Atlético de Madrid con Quique Setién. Sí. Un estilo de juego totalmente diferente al del Cholo Simeone. Sí. ¿Cuál más hemos hecho? Hemos hecho Pochettino al United, hemos hecho Rafa Benítez al PSG. Sarri a la Roma. O sea, que son cosas que sabemos o que es muy probable que no se va a hacer, pero aún así nos gusta imaginarnos y decir, oye, ¿qué compraría este tío? ¿Cómo jugaría? Así que, director deportivo del Real Madrid, por favor, procede. Lo que nunca ha tenido el Real Madrid, amigos. Las transacciones siempre van a ser con los valores del mercado de transformar, ¿vale? Que algunos decir, bueno, es que están infladas y tal. Bueno, es nuestra referencia, es lo que hay. Chicos, se viene una limpia importante. Comienza la limpia de Jurgen Klopp. Lo estaba deseando, tío. Vamos con las ventas. En la portería, Keylor Navas por 12 millones, es algo que se veía venir. Jesús Vallejo, 10 millones. Hemos fichado centrales, entonces como quinto ya no encaja. Sergio Ramos. Parecía que te había entendido, pero no te había entendido ni la mitad, pero bueno. Aquí va el primer bombazo. 30 millones. 30 millones según transformar. Seguramente podría salir por más, pero bueno, aquí ya hemos dicho que los valores de transformar. ¿Por qué lo hemos vendido? Porque ya Jurgen Klopp ha tenido unas declaraciones en contra de Ramos, sobre todo por lo que ocurrió en la final de 2018. Bueno, entonces yo esas tiranteces y a más Jurgen Klopp no es de quedarse con los típicos capitanes que mandan demasiado en el vestuario. Eso es. Y recordemos de Sergio Ramos ya se ha rumoreado de este mercado que podría llegar a salir del Real Madrid rumbo a China. Sí, se ha rumoreado, tenía ofertas en la mesa, finalmente hizo una rueda de prensa que se iba a quedar, pero con Jurgen Klopp no te vas a quedar, tío. Y yo te decía una cosa antes, te decía, no creo que Klopp acabe en el Madrid nunca tal, porque él tiene que mandar más que sus jugadores en el equipo. Y si, o sea, te digo, en el Madrid no, porque ahora está Ramos y sabemos que Ramos manda casi como Florentino. Pero si se lo carga, perfectamente fiable. Le pegaría más un Atlético de Madrid, un equipo de segunda fila, para llegar hacia arriba. Teo Hernández, evidentemente no iba a tener hueco aquí, huevo tampoco. 15 millones, bien, ¿no? No, a mí tampoco me lo dejes, o sea. Marcelo, 35 millones. Otro peso pesado, hasta luego. Además, nos estamos quitando todos los capitanes, si os estáis dando cuenta. Otro bombazo, Luka Modric. Joder. 25 millones. Balón de oro. Balón de oro, a ver, supuestamente saldría por más, porque 25 millones me parece demasiado. Poco, pero también es cierto que ya es mayor, a la hora de sostener un once, como es el de Jurgen Klopp, sobre todo muy dinámico y tal. Yo creo que a Modric ya. Para un juego tan vertical puede sufrir muchísimo, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que Modric diría hasta luego. Otro jugador que no está contando con los planes de nadie, pero que también nos sirve para hacer caja, es Dani Ceballos. A mí me gusta mucho, pero yo creo que no tendría hueco. Yo creo que podría tener hueco con Jurgen Klopp. Tú crees. Yo creo que sí, claro. Sí, a ver, yo creo que también, pero yo creo que priorizaría más candela en el centro del campo, no tanta calidad, ¿sabes? Sí, yo creo que más dinamismo y menos toque, ¿no? Otro jugador clásico, Lucas Vázquez, 25 millones. Sí, pero ya de la casa, pues, 25 millones. Yo creo que Lucas Vázquez sí que he dudado en dejarle, porque es el típico extremo que a lo mejor sí que le daría opciones a Klopp, pero es que lo que llega es brutal. James Rodríguez, que ya vuelve de sucesión en el Bayern de Múnich, 65 millones de euros. A mí el James también me gustaría verlo algún día en un equipo de Klopp. ¿Por qué? Porque me parece un lanzador de contragolpes fantástico. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy polémico. Yo creo que tiene algún tema personal siempre en los equipos en los que va, que acaba, yo sé, destrozado. Puede ser, pero a mí me encantaría verlo, sobre todo cerca de un doble pivote, acercándose para recibir la pelota y ver a tres balas, que ahora diremos quiénes son, saliendo rápido, lanzándoles, que es un lanzador soberbio. Lo que era Ozil en el Real Madrid de Mouniño. Sí, para sí. Gareth Bale. ¡Olé! Se veía venir, 70 millones, no quiere quedarse en Madrid, entonces, pues bueno, ya aprovechamos y hasta luego. Y ya por último, Raúl de Tomás volvería y se vendería por 10 millones. El Real Valladolid le acogería con los brazos abiertos. Y también recordemos que está Lucas Silva, aquel mito brasileño, pero ese jugador lo cedemos por ahí. Lo cedes otros seis años y ya cuando acabe contratado, pues ya está. Y en total, pues tenemos 317 millones de euros. Recordemos, no hemos contado con nada de presupuesto extra. Es todo lo que vendemos, porque estamos pagando en estadios, chicos, eso cuesta mucho dinero. Vamos con los fichajes, ¿vale? Ah, vale. Bueno, Militao, que ya sabemos que ya ha llegado. El primero, el bombazo. It's a Silvana. 75 millones. Bueno, eso. ¿Tú crees que lo saltarían por menos de lo que les costó? Sí. Obviamente, Van Dijk vale más de 100 millones, pero Transformar tiene 35. Sí, está tirado de precios, chicos. No sé cómo nos lo fijáis vosotros. Además, necesitamos un central zurdo. Sí que es cierto que él es diestro, si no recuerdo mal, pero en el sistema de club juega como central zurdo. Otro que viene del Liverpool. Robertson. 50 millones. Mola mucho, ¿eh? De todos los laterales de izquierdos que han sonado hasta ahora para sustituir o para ser el relevo de Marcelo, en plan Alexandro, Álava. Este quizás me parezca el más rentable, porque los otros quizás están más evaluados, más, ¿cómo se dice? Tienen más valores de mercado, y creo que este puede rendir más. ¿Sí? Sí. A ver, yo creo que Robertson... Tiene 50 millones de dólares de mercado, ¿eh? No sé cuánto tiene... Creo que estaban por ahí también, ¿eh? Y yo prefiero a Robertson, sinceramente. A ver, yo la única pega que le veo que es escocés. Es decir, que no por ser escocés, yo creo que es muy bueno, pero adaptarse a la liga siempre les cuesta a los británicos, entonces... Les cuesta mucho salir de las islas y no pueden rendir. Fuera de allí, ¿eh? Es que, por ejemplo, en el Real Madrid, a ver, Bale rindió según en qué momento, pero es que en el Real Madrid recuerdo a McManaman, Beckham, y poco más, porque Buzzgate fue un truñaco, Gravesen otro tanto de lo mismo, Owen tampoco triunfó. No, Gravesen danés. Bueno, es verdad, pero venía de las islas. Siempre pienso en Gravesen como jugador de las islas. No sé por qué. ¿Ya? Se parece la bandera a la de Inglaterra, pero invertida. Porque hizo mucha carrera allí en la Premier League. Pues eso, ahora eres británico, chaval. Bueno, vamos a pasar al centro del campo. Kovacic, que tendría que volver de sucesión en Chelsea. A mí me parece un jugador que Klopp le puede dar mucha rienda suelta, sobre todo, pues es un jugador que rompe líneas como nadie. Y a mí eso me encanta y yo creo que lo podría utilizar Klopp. Encaja muchísimo todo el partido trabajando sin parar de correr. A mí me encaja mucho el sistema de Klopp como interior. Aquí he pedido ayuda a mis dos compañeros en la dirección deportiva. Y hemos decidido fichar un interior que lo está haciendo muy bien en Italia, que se llama Fabian Ruiz. 40 millones. Yo creo que podría funcionar muy bien, sobre todo es un jugador con mucha llegada, con un buen golpeo. Y lo que le gusta mucho a Jurgen Klopp es llenar de balones el área, ¿no? Intentar llevar más jugadores al área lo más posible. Entonces, pues, Fabian Ruiz es uno de ellos. Vamos a pasar por los que vuelven, que son Odegaard y Rodrigo, que está fichado. Es decir, son dos jugadores jóvenes que yo creo que podrían tener minutos. Sí que sé que ya tenemos bastantes jugadores jóvenes en la plantilla. Pero, oye, Klopp nunca ha dicho que no va a darle minutos a los jóvenes. Y vamos a pasar a la delantera. Recordemos que Luka Jovic ya ha fichado por el Real Madrid. Así que ya está, forma parte de la plantilla. Y vamos a pasar con los siguientes que ya vienen, que son Tela. Con 85 millones, Sadio Mane. Lo dije ya en un vídeo que para mí es uno de los jugadores que más me gustaría que llegara al Real Madrid. Que no tiene tanto nombre y que tiene muchísimo que demostrar. Que no es un 10, pero es un 8 en todos sus partidos. Y creo que Jurgen Klopp le ha sabido sacar el mejor rendimiento posible. Y a mí me encanta. Se habla de mucho, de Hazard y tal. Pero es que Jurgen Klopp no es de estrellas. Él convierte en estrellas a los jugadores. Te ha quedado muy bonito, tío. Sí, sí, tienes razón. Pero es que al que va a convertir en estrella mundial, no tengo ninguna duda, es al otro extremo. Sí, que ya lo está haciendo muy bien en la Liga. Y es Nikolas Pepe, 65 millones de euros. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Además, es el tipo de extremo que tiene mucha llegada a área, que tiene buen gol. Es decir, son jugadores que encajan mucho en el sistema de Jurgen Klopp. Es decir, extremos muy verticales, con mucha capacidad para llegar al área. Entonces, pues hemos buscado ese tipo de perfiles. Porque decíais vosotros que no nos adaptábamos al entrenador. Yo me adapto siempre a mis entrenadores. Y lo mejor es que son dos jugadores que se iban a echar a marcar goles gracias al trabajo y a los movimientos de ese delantero, que es Karim Benzema, que se mueve como ninguno. Y que además es muy parecido por sus movimientos a Roberto Firmino. Justo, en Liverpool. Que gracias a sus movimientos, Salah y Mane consiguen marcar muchos goles y llegar muy bien a la zona de los atacantes. Lo hemos dicho muchas veces que Benzema y Firmino se asemejan mucho en eso. Bueno, quizás también un perfil que se parezca a algo es Ben Yedder, que sabe moverse muy bien, también en clara espacios. Pero el delantero que más se parece para mí a Benzema en cuanto a inteligencia es Roberto Firmino. Y creo que encajaría muy bien con dos extremos, sobre todo tan rápidos, y que además no tienen ningún problema para definir y para marcar unos golazos bestiales. Así que, bueno, estos son los fichajes y vamos a pasar con la plantilla. ¿La cantas tú, Juan? Sí. El posible once que tendría el Real Madrid sería Courtois en portería. Defensa para Carvajal, Varane, Van Dijk y Robertson. Centro del campo, Casemiro, Kroos, Fabián. Y arriba, ojito, Nicolás Pepe, Sadio Mané y Karim Benzema. Y es que además los suplentes te dan muchas variantes. Sí, los suplentes te dan muchas variantes. Pues en defensa tienes a Militao, a Nacho, luego en el lateral derecho a Adriozola. Nos hemos quedado con Reguilón para el lateral del zurdo porque también es muy vertical. Luego los suplentes en el centro del campo es una pasada. Isco, por ejemplo, para según qué tipo de partidos puede entrar como titular. Luego los extremos, yo que sé, Asensio, Vinicius. Vinicius es un jugador que Klopp le puede dar una cantidad de recursos brutales. Entonces, quizás a lo mejor para lo que estamos acostumbrados a oír en cuanto a mercados de fichajes relacionados con el Real Madrid, no es lo más llamativo, pero recordemos, es el Real Madrid de Jurgen Klopp. Jurgen Klopp no suele llegar a equipos tan, 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 digamoslo así, grandes en cuanto a aspiraciones de fichar tantos jugadores, dedicarle mucho presupuesto a los fichajes estrella, entonces, pues bueno, hemos hecho este once. Y nada, este es el Real Madrid de Jurgen Klopp. Decidnos en comentarios si os ha gustado este vídeo, si veríais factible un Real Madrid con Jurgen Klopp y qué otros equipos queréis que hagamos con qué entrenadores. Y ya está, nos vemos. Jurgen, me narra al Madrid, tío.